Se encuentra con unos personajes de la prehistoria, auténticamente instalados, como dice usted, familiares, familias, grandes familias, y con la enemiga desde el primer momento, y con un señor que le acompañaba al lado, y que lo que yo percibo de este libro es que empieza a tener celos de usted, Juan Abello. Bueno, digamos las cosas claras, yo a Juan Abello le tengo mucho cariño. Ahora, ha habido momentos muy duros en nuestra vida, pero se relacionan ahora. Él estuvo en el funeral de Lourdes, vamos, para ser más exactos en el sanatorio, le he visto alguna otra vez después. Nuestra relación es poca, desde el punto de vista físico, pero la mía desde luego emocional es alta. Juan es una persona complicada, en el buen sentido de la expresión, pues un hombre mucho más culto de la gente cree, y nuestra relación es limpia. Pero las relaciones limpias se pueden torpedear desde fuera. También es verdad que yo creo que yo en la relación con Juan no supe captar los problemas emocionales y cometí errores, ¿no? Yo creo que cometí errores, errores nimios, no malintencionados, pero errores. Porque al final las emociones... Porque usted iba demasiado deprisa, o porque como se decía entonces era muy chulo. ¿Por qué? Yo creo que por las dos cosas, ¿no? Yo creo que porque uno, más que deprisa la vida me empujaba, pero es imposible que uno mire para atrás, se encuentre con 39 años siendo presidente de Banesto, y diga aquí delante de la gente que no pecó en algún momento de vanidad. Eso es ridículo. O sea, claro, claro que pecamos de vanidad. ¿Cómo lo vas a pecar de vanidad si todo el día, todos los que te rodean te están diciendo que eres Tarzán, la mona y, bueno, y Quincón al mismo tiempo, ¿no? Pues seguro que pequé de vanidad. Y seguro que ese pecado de vanidad, aunque yo trate de protegerme, de alguna manera lo hice mal con Juan, ¿no? Lo hice mal, ¿no? Yo lo creo, sí, lo creo, sí. Y entonces provoqué en él o en su entorno un tipo de reacciones que luego fueron muy negativas. Hay una escena en una de sus fincas, una finca, los carrizos no la otra, ¿no? ¿Cuál es? La salceda. La salceda, cuando la despedida, cuando él se va. Tremendo. Ni siquiera entran dentro de la casa. Hay dos momentos. Se despiden en la puerta. Hay dos momentos, don Carlos, que yo no se me van a olvidar en mi vida, ¿no? Uno, cuando Juan se va ese día. Dos personas que han vivido con un afecto brutal entre ellos, que han tenido una relación intensísima. Yo me jugué mi carrera. Se despiden, bueno, pues será cuestión de abogados. La segunda... Esa es la frase final. Y la segunda, cuando suena la puerta del consejo de Banesto, se cierra y Juan se va, ¿no? Limite. Ahí se produce un gigantesco contrasentido, ¿no? Yo que había llegado al banco de mano de Juan, ahora me quedo allí. Esas dos escenas, ese sonido de la puerta y ese sonido de la voz, no se me van a olvidar, ¿no? Hay un tema que yo siempre he creído que usted hizo una operación de pertrechamiento con el Poder Socialista de entonces. Es decir, nombró dos o tres consejeros que eran claramente del Partido Socialista, incluido el consejero delegado después. Aquello fue una operación de pertrecharse o de decir, voy a tener cuidado con estos. ¿Cómo fue aquello? Paulina Beato, etc. Paulina Beato se nombra porque yo quería una mujer en el consejo, anda, si llego a saber, ¿sabes? Y me había hablado un íntimo amigo mío, un amigo de Roma Nimas que mío, que se llamaba Ducasse, que era abogada del Estado. Me había hablado de una mujer estupenda, catedrática de teoría económica, no miembra del Partido Socialista, pero sí, digamos, de ideas cercanas. La conocí, consulté el nombramiento con don Jesús Polanco y con don Jaime Botín, ¿qué os parece? Y me dijeron que era una persona excelente, era presidente de la Red Eléctrica. Bueno. Segundo, don Antonio Torrero. Don Antonio Torrero, yo ni siquiera sabía que don Antonio Torrero tenía... Un catedrático. Claro, un catedrático de estructura económica, un hombre bueno. Aparte de inteligente y aparte de formado, un hombre bueno, que es de lo más difícil de encontrar por ahí. Una buena persona, limpio de corazón. Y me había ayudado en el proceso de compra de acciones. Y don Juan Belloso, yo no tenía ni idea que era del Partido Socialista. Buscamos un consajero delegado, vimos una serie de currículums, los pasó Antonio Torrero y vino este señor. Y fíjese, don Carlos, venía del Banco Popular. Alguien que viene del Banco Popular, pues a lo mejor yo sí que podía pensar que tenía ciertas cercanías con el Opus Dei, por ejemplo. Pero que en el Banco Popular fuera una cuna de gente del Partido Socialista, en aquel momento lo ignoraba. O sea que no consulté absolutamente con nadie. Y además, como usted decía muy bien, yo en aquel momento era un poco chulito. Yo no andaba para consultar nombramientos con el gobernador del Banco de España, ni con nadie más. Lo que usted transcribe en este libro, por lo menos lo que yo he entendido, es que desde el primer momento cuenta con la enemiga del propio Consejo. El Consejo Antiguo, por una parte. Y lo más importante, con la enemiga del gobernador del Banco de España. ¿Y es así? El Consejo no. El Consejo del Banco se encuentra con una disyuntiva. Por una serie de errores del señor Garnica, le habían nombrado al señor Letona. Y sabían que era solo cuestión de tiempo. Y cuestión de tiempo, aquí estoy hablando de días, de meses. El 16 de diciembre se nombraba al señor Letona presidente. López de Letona. Al López de Letona presidente. Y el señor López de Letona iba a cambiar el Consejo de Administración del Banco. Andai, como lo sé, porque me lo dijo. Por tanto, el Consejo del Banco, el Consejo Antiguo, el de aquellos hombres, tenía, salvo algunas excepciones, como es el caso de César Mora, por ejemplo, tenía la vida contada. Entonces tenían que elegir entre unos advenedizos, por así llamarles, llamados Avelló y Conde. Sobre todo de Conde, porque a Avelló le conocían, pero a Conde no pasaba de ser un señor abogado del Estado, listo y tal, rico y tal, pero poco más. Entonces ellos eligieron nuestra opción. Pero el gobernador del Banco de España se encuentra con que dos idiotas, como el señor Avelló, el señor Conde, idiotas en su concepto, perdón, le van a estropear ni más ni menos que el diseño de cómo va a ocupar el sistema financiero español. Y estaban acostumbrados a que nadie les discutiera. De repente yo les discuto, probablemente por ignorancia, por imprudencia, por temeridad, como decía aquel, ¿no? Entonces, cuento con la enemiga. El sistema, don Carlos, no perdona. Aplaza. Retiraron la OPA solo porque vieron que la opinión pública se había volcado en contra. Aplazaron. En el año 1992, volvieron a intentarlo. Con ocasión del desastre que organizó la salida de Don Mariano. La OPA que le hicieron a usted para esto. Exacto. Con ocasión del desastre que organizó Don Mariano Rubio en el Banco de España con aquellas cuentas de Ibercor, que todo eso está contado ahí. Lo intentaron y no lo hicieron porque no tenían credibilidad ante la opinión pública. Entonces, en el año 1993, en el año 1923, hicieron porque contaron con la colaboración inestimable e indispensable, como se relata en el libro, del señor líder de la oposición de entonces. Como dice Don Luis María Anzón, si un solo medio de comunicación hubiera contado la verdad, no hubiera sido posible hacer la operación. Incluyendo la ABC, claro, que era el que dirigía a él. Le intentan a usted, o PAR, le intentan a usted captar, cogerle, trincarle. Y usted se resiste. Pero llega aquella operación de la fusión con el central, del antiguo escámez, sobre que cuenta cosas verdaderamente tremendas, como llegan sus consejeros, etc. Yo he hablado con uno de los consejeros de entonces y a usted no le perdonan. Aquellos que llegaron a Banesto. ¿Quiénes son? No le puedo dar nombres. Ah, que no me perdonan porque... Su actitud. Ah, bueno, si lo entiendo. No, vamos a ver, allí llegaron a Banesto nuevos, nombrados por los dos hermanos Alberto, una abogada del Estado, un exministro de UCD, etc., etc., ¿no? Y, bueno, claro, nosotros no queríamos convertir, o por lo menos yo no quería, el consejo de Banesto no quería convertir el banco resultante en un chaganeo. ¿Cómo no queríamos? Un chaganeo. Un chaganeo. Aquello era un chaganeo, ¿no? Entonces, como no queríamos, ellos optaron por una gran decisión final, que ahora la vemos con una perspectiva histórica, sacan del Banco Exterior de España y contratan para una empresa privada al ministro de Economía más famoso de la época de Felipe González, señor Boyer. Para que la imagen de todo poderoso del señor Boyer en aquel momento, unido a que se supone que el señor Boyer, que ha sido ministro de Felipe González, es un hombre humano, para dar la sensación de, señores, este es el hombre del poder. Boyer. Pero como a mí esas cosas no me asustaron, dije, pues estupendo, vamos a ver, vamos a ver al final qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que el señor Boyer no fue nunca presidente del Banco Español Central de Crédito, pero con un precio vergonzoso y miserable, que fue romper la fusión. Porque los socialistas de entonces, don Carlos, les decían, me parecen muy bien las fusiones, son imprescindibles para el futuro del sistema financiero español. A condición de que manden los míos. Porque si no mandan los míos, las fusiones no me interesan nada. La alegría con la que ellos recibieron la ruptura inevitable de la fusión Banesto Central, la alegría es la mejor prueba de la calidad de sus convicciones morales y políticas. La rompemos porque no queremos que se encarame un señor que no es amigo nuestro. Y dado que el señor Boyer no puede ser, si la bicicleta no es para mí, le pincho las ruedas y le quito los radios. Y en todo ese escenario, con muchas puertas, entran políticos, entran demandaderos, entran personajes de tercera. Y empieza usted a conocer el mundo de la política. El mundo de la política en lo peor que es el mundo de la política, en su financiación. Sí, claro. Yo ya he dicho, no quiero dar más datos. Cuenta usted, me parece que es un almuerzo con los banqueros, cuando dicen que hay que dar dinero a los partidos. ¿Cómo es aquello? En realidad.